Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del informe de inflación correspondiente al mes de noviembre del 2021. A cargo de la presentación estará Gustavo Kohener, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Como siempre, durante la presentación se podrán formular preguntas, las cuales serán leídas y respondidas al final de la exposición. Dicho esto, Gustavo, si podrías pasarnos los resultados de inflación. Muy buenos días a todos. Pasaremos entonces a presentar los resultados de la inflación del mes de noviembre. Como podemos ver, el resultado mensual alcanzó la tasa del 0.5%, en este caso una tasa inferior al 1.6 que se había registrado en el mes previo y levemente inferior al 0.7% que se había registrado en el mismo mes del año anterior. En cuanto a los resultados acumulados, la tasa alcanza los 6.8%, superior al 6.3 de octubre y superior al 1.6 del mismo mes del año anterior. En términos interanuales, la tasa alcanzó los 7.4%, en este caso levemente menor al 7.6 de octubre y superior al 2.2 que había verificado el mismo mes del año anterior. La inflación núcleo, por su parte, también alcanzó una tasa del 0.5%, en este caso menor al 0.9 del mes previo y superior al 0.3 del mismo mes del año anterior. Con este resultado acumula una tasa del 4.5% y en términos interanuales la tasa alcanza los 4.8%. La inflación subyacente, por su parte, al igual que los indicadores anteriores, alcanzó la tasa del 0.5%, con este resultado acumula 6.9% en el año al decimoprimer mes. Y en términos interanuales la tasa es del 7.5%. Aquí podemos observar un poco la evolución mensual. Vemos que este mes de noviembre, de hecho, se ha frenado el ritmo de crecimiento que venía manteniendo en el último periodo. Una situación similar se da con la inflación núcleo y también, por supuesto, con la inflación subyacente. En cuanto a los componentes, si vemos un poco por agrupación, este mes el 0.5% está explicado, digamos, por un crecimiento del total de bienes del 0.7% y los servicios aumentaron en un 0.2%. Dentro del total de bienes vemos que los bienes alimenticios se incrementaron en 0.9%. En este caso estamos hablando de una tasa inferior al 2.6% que había verificado justamente en octubre pasado. Este 0.9% está explicado, digamos, este, perdón, este 0.9% está explicado básicamente nuevamente por incremento de productos como el precio de la carne vacuna. Y conforme a agentes del sector, esto sigue siendo explicado por el dinamismo de las exportaciones, más allá de las reducciones que se vienen dando tanto en valores como en volumen en términos acumulados. Hay un crecimiento importante de las exportaciones, los precios internacionales siguen altos, incluso el implícito sigue alto. También se suma esto, el incremento de los costos, por ejemplo, en la alimentación del ganado, incremento de costos en la logística como los costos de transporte. Y también le sumamos, verá, los menores niveles de faenamiento que se vienen registrando en comparación a los meses previos. Otros productos sustitutos como carne de aves, carne de cerdo y embutidos también están aumentando, verá. En ese sentido, también otros productos como harina, productos panificados y productos lácteos justifican este resultado. Acumulan 11.5% en el año y en términos interanuales es un 13.4. Excluyendo un poco los productos volátiles, hablamos de frutas y verduras, la tasa alcanza en términos mensuales un 1.3%, 12.9% acumula en el año y 15.3% en términos interanuales. En cuanto a otros bienes, vemos que la tasa fue del 0.4%, esta fue una tasa que el mes pasado alcanzó los 2.1%, muy influenciado, por ejemplo, por la variación de los precios de combustible en este mes, en el mes de octubre. Y en el mes de noviembre, bueno, específicamente hay cuestiones que están asociadas nuevamente al incremento de precios de combustible, son incrementos residuales que afectaron a este mes. Hablamos específicamente de gasoil y gas, también bienes durables, electrodomésticos para el hogar, equipos informáticos, equipos de teléfonos móviles, entre otros. Acumulan un 8.8% y en términos interanuales un 9% para este. Entonces, el total de bienes que aumentó un 0.7% acumula un 10% a noviembre y un 10.9% en términos interanuales. Los servicios por su parte tuvieron un crecimiento mensual del 0.3% y estamos hablando de alza de precios para productos alimenticios, consumidas fuera del hogar, hablamos de bares y restaurantes, así como servicios de mantenimiento de vehículos, entradas a discotecas, partidos de fútbol, entretenimiento y dentro de servicios relacionados a la salud, se verificaron subas de servicios odontológicos, por ejemplo. En el caso de renta, específicamente alquiler, esto se mantiene sin variación. En el contexto externo, vemos la evolución de los precios del petróleo. Vemos justamente que los precios por barril siguen a precios muy elevados. Aquí, por ejemplo, podemos notar en niveles, estamos hablando de 81 dólares, tuvo una leve reducción en el margen, pero sí es muy alto y en este caso representa una variación interanual del 85.2%. Estamos hablando del petróleo Brent. Una situación similar se da con el West Texas Index, que con precios de 79.3 dólares el barril representa un crecimiento interanual del 90.9%. O sea, estamos teniendo todavía precios del petróleo muy, muy elevados. En cuanto a la inflación regional y mundial, los datos que disponemos al mes de noviembre es, por ejemplo, que además del de Paraguay, que fue el 0.5%, como mencionamos, el de Perú fue 0.33. En el mes previo, donde tenemos toda la información, básicamente todos con tasas positivas, excepto Bolivia, como podemos ver, en términos interanuales, Paraguay que alcanzó la tasa del 7.4%, Perú lo hizo al 5.6%. Todos los países en el mes previo con tasas positivas. Aquí podemos ver un poco la ubicación de los distintos países analizados y el mes anterior, hablamos de octubre, Paraguay se ubicó en segunda posición por debajo de Argentina con su tasa 1.6%, muy seguido por países como Chile, Brasil, perdón, Chile, Brasil y Uruguay, que crecieron en torno al, por encima del 1% en términos mensuales. En términos interanuales, vemos que Argentina se posiciona obviamente en primer lugar, seguido Brasil, Uruguay y Paraguay ya en cuarto lugar, seguido México, Estados Unidos y Chile. En ese sentido, aquí podemos observar un poco la evolución de los precios, digamos, en este caso Brasil y vemos que su índice general alcanzó la tasa del 1.25 en el mes de octubre. Recordemos que fue 1.6 para Paraguay y fue una de las tasas más altas del año específicamente en ese mes y estuvo fuertemente influenciado principalmente como vemos acá por el fuerte incremento que se da en transporte y también por alimentación y bebidas. Si bien esto se ha moderado un poco en el último año, sigue creciendo a tasas interanuales, en este caso del 11.7%. Entonces, podemos ver la fuerte incidencia en el resultado del mes y en el resultado interanual que siguen generando el tema de transporte, o sea, combustible y alimentación en el país vecino. Bueno, una situación similar se da con Perú, claramente se ve también la fuerte influencia de transporte, alimentos y bebidas en el resultado del índice general. Chile, que tuvo una tasa del 1.3% de la tasa más alta en términos mensuales que se verifica históricamente por lo menos desde enero del 2016, fuertemente influenciado también por el comportamiento de transporte y alimentos que inciden en este resultado interanual del 6%. Colombia en una situación similar, en donde el transporte se ha moderado un poco, pero con tasas positivas aún, alimentos creciendo con mucha fuerza, como vemos, una pendiente muy importante. Ecuador, una situación similar, tanto alimentos como transporte con fuerte influencia. México, en México ocurre exactamente lo mismo. Uruguay también fuertemente influenciado, como vemos acá. Uruguay también tuvo en octubre una tasa bastante fuerte, bastante pronunciada, que fue la más alta del año, específicamente en términos mensuales. Lo mismo, influenciado por transporte por alimentos. Argentina, un caso similar. En Estados Unidos, se puede ver acá gráficamente cómo tuvo un repunte importante respecto a los meses previos, ¿verdad? Siendo seguramente la segunda tasa más alta del año, 0.8%. También con una fuerte influencia de transporte y alimentos, como vemos acá en la tasa que en términos interanuales alcanzó en Estados Unidos los 6.2%. En la zona euro, una situación muy similar también. Fuerte incremento de transporte. Asimismo, ocurre con los alimentos. Y Alemania, un país representativo dentro de la zona, puede mostrar o refleja el comportamiento muy similar. Perfecto. En el caso de la zona euro también, con un octubre bastante fuerte, en donde alcanzó la tasa del 0.8%. En el caso de China, también se puede ver una de las tasas más altas en el último periodo, en el año, seguramente 0.7% en términos mensuales para octubre. Muy influenciado en este caso por transporte, en menor medida por los alimentos, pero sí transporte. Y habiendo mostrado esto, vemos un poco también lo que tiene que ver con los índices de precios de alimentos. El índice de precios de alimentos, que está acá pintado un poco en rosado, alcanzó los 31.3% en términos interanuales. Fuertemente influenciado por crecimientos como aceite, que sigue creciendo. Volvió a crecer luego de una caída que se dio en los meses previos. Volvió a crecer. En este caso lo hace en términos interanuales, un 73.6%. Vemos que el resto de los productos, hablamos de carne, lácteos, cereales, azúcar, como que se han moderado, estabilizado un poco en su ritmo de crecimiento, pero siguen con crecimientos muy, muy elevados. En el contexto interno, y similar a lo que está ocurriendo en la región y el mundo, aquí vemos un poco el comportamiento histórico, tanto del IPC como los servicios, el IPC núcleo, el IPC sin alimentos y energía, y vemos el fuerte crecimiento que se viene dando aún en combustibles, con un crecimiento interanual del 34.6% muy fuerte. Los alimentos se han moderado un poco en el último mes, se han frenado un poco en su ritmo de crecimiento, pero siguen creciendo al 13.4%. Mientras tanto, los servicios que mantienen un ritmo más moderado en ese sentido, pero con un crecimiento también del 2.3%. Eso es lo que puede notarse un poco en este gráfico. Aquí podemos ver la evolución del IPC de alimentos sin frutas y verduras, con un crecimiento importante, una tasa nuevamente del 15.7% en términos interanuales. Y, por supuesto, comparado con el índice de commodities agrícolas del Paraguay, que también tuvo un freno en los últimos meses, pero que sigue aumentando a una tasa interanual del 35.1%. Estamos hablando, entonces, que el incremento de los precios de los commodities incide de manera significativa en los precios locales. Graficamos también el comportamiento del petróleo, en este caso, y el de combustible y la estrecha de relación que viene marcando. Vemos que en términos interanuales, como vimos, 80% de crecimiento y el IPC de combustible lo viene haciendo a una tasa interanual del 34.6%. Aquí vemos un poco la incidencia del mes. Observamos que los alimentos representaron 0.3 puntos porcentuales en el 0.5% del mes, seguidos de energía, que fue ese aumento, digamos, residual. También los servicios y bienes en ese orden. Esto fue levemente compensado por una caída en frutas y verduras que fue negativa del 0.1%. En términos interanuales, se ve claramente la mayor influencia de alimentos, 3.4 puntos de los 7.4 en términos interanuales, seguido por energía, principalmente combustible, como sabemos. Después tenemos a los servicios y a los bienes que participan en las proporciones del 0.9 y 0.8 puntos porcentuales. Aquí vemos un poco la evolución mensual de los precios de la carne vacuna. Y notamos una de esas aceleraciones en el ritmo de crecimiento. Había tocado su punto más alto allá por agosto o septiembre, siendo septiembre la tasa mensual más alta, 4.5. Este mes de noviembre la tasa fue del 1.5%, notándose ya, digamos, un freno en el incremento que se venía dando, sobre todo comparado con los meses previos. Y aquí podemos ver un poco esa evolución ya por cortes. Podemos notar que hay cortes como la bola de lomo, carnaza de segunda, carnaza blanca, tenemos paleta y puchero de segunda con tasas mensuales que han sido negativas. Digamos que esto se da después de mucho tiempo y, por supuesto, primera vez seguramente en el año. En términos acumulados, destacan todavía el crecimiento pronunciado que se dan en puchero de primera y puchero de segunda, como vemos acá. En términos acumulados, 25.5 y 42% están acumulando el crecimiento. Creemos nosotros que esto puede estar explicado en alguna medida también por una cuestión de que son cortes mucho más económicos. Nosotros estuvimos escuchando y leyendo también a varios referentes del sector, a diversos agentes que han opinado al respecto, ¿verdad? Y realmente nos parece razonable entender de que siendo el puchero un corte mucho más económico y habiendo tenido precios muy elevado para los cortes de primera, entonces un aumento de la demanda, en este caso para corte más económico, podría estar justificando la mayor suba de precios para el caso de puchero, por ejemplo. Como vemos, la carne vacuna se incrementó en términos mensuales un 1.5%, acumula un casi 17% en el año, en términos interanuales 23. Y si comparamos un poco con el resultado que habíamos presentado el mes anterior, bueno, hay un freno, como habíamos dicho, ¿verdad? El mes anterior fue del 3.2%. Aquí no teníamos, por supuesto, ninguna tasa mensual que fuera negativa y vemos tasas mucho más pronunciadas de crecimiento en prácticamente todos los cortes. Pero se puede notar un poco ese freno en los precios de la carne en cuanto a su ritmo de aumento, ¿verdad? Aquí podemos ver un poco cómo ha evolucionado específicamente lo que tiene que ver los alimentos que vienen aumentando a un 15.3% en términos interanuales, moderándose levemente un poco en el margen. Vemos que la carne vacuna y carne ave tuvieron ya crecimientos menores a los meses previos. No así la carne de cerdo que continúa creciendo, continuó creciendo. Y bueno, se situó ya en términos interanuales, en términos interanuales, digo bien, de un 34.1%. Y hablando de carne ave y carne de cerdo, este mes, específicamente, aves aumentó en términos mensuales un 2.1%, acumula un 23.6%, en términos interanuales 28%. En general, acá se destaca, por ejemplo, la pechuga de pollo como la que más ha aumentado en el mes y también ha sido la que más ha aumentado en términos acumulados. En cuanto a cerdo, esta ha aumentado un 9.3% y han crecido, digamos que, en términos muy similares, tanto la costeleta, costilla, pierna de cerdo, como la paleta, entre 9 y 11%. En términos acumulados, acá, por supuesto, destaca la costeleta de cerdo con un 32% de crecimiento. El mes previo, en el caso de los cortes de aves, fue 2.5%, fue levemente superior al 2.1% que verificó este mes. Y cerdo había crecido un poquito menos, 5.7% en octubre. Otros productos como los lácteos, aceites y panificados, luego de tener un comportamiento bastante estable, bueno, aceite muy influenciado también, como vimos, por una cuestión asociada con el contexto internacional. Vemos que crece a un 40.9%, los lácteos lo hacen a un 11.6% y panificados están aumentando a un 9.4% en términos interanuales. Aquí vemos la evolución mensual de aceite, que, bueno, se ha moderado bastante en el último periodo, con tasas negativas en los dos últimos meses, siendo la variación mensual del último mes 0.1% negativo. En cuanto a combustibles, nuevamente hubo un incremento y eso incidió también en este resultado del 1%. En este caso, principalmente, un efecto residual, principalmente para el caso de gasoil común, que en términos mensuales aumentó un 3.4%. Como vemos, están acumulando tasas importantes de gasoil, lo hacen un 39.6%, la NAFTA supera un 30%, la NAFTA común 41.2%, el gasoil aditivado 32.2% y el gas de uso doméstico un 38.3% en lo que va del año. Bueno, esto es un poco comparado con, o sea, el mes de octubre que presentamos fue del 8.8%. Puede notarse acá la fuerte influencia, ¿sí?, de las subas que se dio justamente en el mes de octubre de todos los combustibles para todos los emblemas. Y este 8.8% de crecimiento tuvo un impacto significativo, por supuesto, en la explicación del 1.6% que se había verificado en términos mensuales para la inflación del mes de octubre. En cuanto a la proporción de las variaciones positivas, vemos que en noviembre el 53.8% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivas, superiores al 43.5% del promedio del 95-2020 y superiores también al 43.9% del promedio total. Con esto, digamos, por cuarto mes consecutivo, sigue siendo importante el grupo de productos que registran variaciones de precios positivos. En cuanto a los reportes puntuales, a nivel de subgrupos, los de mayor incidencia son la carne vacuna, frutas frescas, embutidos y combustibles, con variaciones de 1.5, 7.9, 4.1 y 0.9, respectivamente, con aumentos, mientras que incidencias negativas se dan en hortalizas y tubérculos frescos, adquisición de automóviles y materiales para reparación de vivienda. Esto es considerando la incidencia y considerando, ordenándolo por mayores tasas, digamos, las mayores subas se dieron en carne cerdo, frutas frescas, adquisición de motocicletas, embutidos, entradas de actividades deportivas, bebidas gaseosas, carne de agua, mientras que disminuyeron hortalizas y tubérculos, menudencia vacuna, carne fresca de pescado, materiales para reparación de vivienda y huevos. En el acumulado, destacan con mayor incidencia combustible, carne vacuna, carne ave, combustibles líquidos para el hogar, estamos hablando de gas, mientras que vacaciones y turismo, frutas frescas y azúcar y edulcorante, con las incidencias negativas en términos acumulados. En tasas muy similares, con caídas, servicios de alojamiento, azúcar y vacaciones y turismo, mientras que gas, aceite, combustible en general, cerdo, carne ave y carne vacuna y quesos, digamos, con los mayores aumentos. En términos interanuales, la mayor incidencia de combustible, carne vacuna, carne de aves, mientras que vacaciones y turismo y servicios de alojamiento, con las incidencias negativas. Por tasas, nuevamente, servicios de alojamiento de azúcar con caídas, mientras que aceite, combustibles líquidos, carne cero y combustibles, con tasas positivas. En cuanto a los principales aumentos por rubros, destacan con crecimientos importantes acelga, lechuga, en el orden del 37-36%, seguido de banana, reparación de lavarropa, paleta de cerdo, cuarto de cerdo, entre los principales. Y con disminuciones, la cebolla de cabeza, tomate, repollo, locote verde, zapallo, otras frutas y cemento, entre los más importantes con disminuciones. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias por la atención.